¡Bro! ¡Bro! ¿Qué fue? ¿Qué está pasando acá? Ayer mi novia estaba ebria Me acerqué para abrazarla Y me dice ¡Suelta! ¡Me tengo novio! Y me enseñó una foto de su... De su ex banda ¡Ay! ¿Por qué el amor tiene que ser tan caca? Yo diciendo de broma que me quiero ir de la casa Mi papá ¡Sí! ¡Que se largue! Mientras tanto, en el Tok Tok Lo engañé primero para poder perdonarlo más adelante Pero... ¿Qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? ¡Qué acabo de leer, chicos! Montse No todas somos así, chicos Yo sí soy así, pero otras no Pero otras no De todos los grandes monstruos de la historia Eres por mucho la más malvada que me he encontrado Ofréceme tu alma, ser oscuro Mientras tanto, en el Tok Tok Soy la única que piensa que si no tratas bien a los peluches Te pueden atacar por venganza Me dejas pasmado con tu inteligencia ¿Qué manifestación tan clara de inteligencia? Pero... ¿Qué te digo? ¡Qué bárbaro eres! ¡Gracias! Por nada ¿Y tu amigo es tacaño? Mi amigo ¿Cómo armar una mega peda con 50 pesos? Más fórmula para convertir el agua en vino ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pedo? Pop, el profe empezó a hablar sobre la esclavitud Y tú eras el de la piel más oscura En el salón Mientras tanto, en una transmisión en vivo Ernesto ¿Hasta dónde te lavas la cara? No No, no ¿Qué te pasó? ¿Por qué pareces extraterrestre? Mientras tanto, las mujeres ¿En qué te puedo ayudar? Mi esposo se hizo la vasectomía Y tengo miedo de embarazarme de mi amante ¡Ay, ay, ay! Nada nuevo, chicos Nada nuevo No, te digo Ni me sorprende Tú te vistes con pumba Yo me he visto con pumba No somos iguales ¡Ubícate! Aquí con mi novia Enseñándole a ir en bicicleta ¡Qué hermosa se ve hoy! ¡Tú for amor, verga! ¡A huevo! ¡Tú for amor! En otras noticias no que yo En otras noticias no que yo En otras noticias no sé Bien, bien, bien noticiosa Sensual Spider-Man Abrirá la primera cuenta De OnlyFans Con fines solidarios ¡Ay, ay, chicos! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico, bata! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vámonos! Mientras tanto, en el letrero ¡Alto! ¡Agarre gel! ¡Póngase en la cola! ¡Espere su turno! ¿Aguanta qué? Creí que el letrero estaba muy claro, pero mejor... Mejor lo quitaré Manera número 112 para enamorar a las chiquititas Anotala, Mario Hugo Respondiste a su historia Tus historias son un eterno examen ¿Por qué? Es que quiero responder todas Pero no sé qué poner para que me apruebes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! Sí, 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 sí Yo, por ejemplo, cuando lo veo, digo ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¿Quieres que te la truene? ¿Quieres que te la truene? Ahora sí, Spiderman de Andrew Garfield De que me la truena, me la truene Me la truena ¿Quieres que te la truene? Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Otra rama, noticiasas, 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 noticiasas Noticiasas Son gemelas idénticas Comparten novio y quieren ser madres al mismo tiempo Escuchen, chicas Iré a comprar un paquete de cigarrillos Mi cara cuando Mi cara cuando me meto en el bolsillo El billete que encontré en la calle Y aparece un weón diciéndome Que acabo de ser víctima De un experimento social para YouTube Sí, y en serio no le deseo mal a nadie Pero ojalá que unos pinches narcos Le den un levantón Y que se lo chinguen por alzado, güey Nadie se mete con la F40 Viva cártel de santa pinches ¿Cómo se supera a Alex? Con el tiempo ¿Y por qué te metiste con su hermano? Bueno, es que un error lo comete cualquiera Sí, efectivamente Todos cometemos errores Lo malo es cuando el error le dice a uno, papa Pe, pe, pe Pe, pe Mile Carrillo Una consulta Si tengo gripa ¿A los gatos se les pega? Uff, qué buena pregunta, men Freddy Trejo Estoy intelectual No hay que pegarle al gatito Él no tiene la culpa De tus problemas de salud Me dejas pasmado Con tu inteligencia ¿Qué te digo? Qué bárbaro eres Gracias Mientras tanto En el Tok Tok ¿Se puede saber Por qué los niños de hoy en día Son tan bajos? Tío, crece un poco Algunos centímetros más tarde Para todos esos chicos A los que solo le importa el físico ¿Qué? Estás mintiendo Nadie puede ser tan imbécil Nadie me dice que tan imbécil puedo ser Blaco, cuídame la que esa niña Sigue siendo el amor de mi vida Ala, no, banda No, ala, duele No, no, sí, sí duele Sí duele, banda Sí duele En otra ronda Noticiosa Policera ¿Qué te digo? Noticiosa Bien, bien, bien Noticiosa Bien, bien, bien Noticiosa Dejo poder, chicos Yo me voy Ya es tarde No Mujer visita a su esposo En el trabajo Y lo encuentra En escena íntima Con su amigo ¿Qué? Aguanta, ¿qué? ¿Quieres que te la truede? Chicos Necesito una novia urgente Mi familia está empezando a sospechar Que soy Si tú eres gay Si tu familia no te apoya Yo seré tu familia Porque tampoco te voy a apoyar La película Encanto Inspirada en Colombia ¡Hurra! No lo vean, gente Según es de Colombia Pero no sale Pablo Escobar Ni la cosa Cero de diez Nada que ver con Colombia Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu m... Anuncia por fin El estreno del OnlyFans De memes random Los subs No mames Diosito, gracias Gracias, cabrón Mi amigo Oye, ¿y para cuándo teníamos que traer la cartulina? Eso era hoy No, no puedes meterte con ese peluche Porque tengo que protegerlo Ese peluche De mi hijo Yo soy tu hijo No, no, no No, no, no No, no, no